Mi paciencia está en el grupo de la Nacaria de Baito Puna. Cuando me voy a Colocereo, la venía a Pocahau. Pero yo vine a Nacau que estamos en Luma, porque no me fui fácil de decir Lolo. Y me alegro que me cuí, que a los dos años estamos en Luma. Porque fue algo y toma, porque está acá de aquí con Luma. Porque a los dos años, que fue Ariadu, hay que decir Lolo. Lolo, que Lolo, que se me haya gustado. Que no se lea, ni a veces que te estoy en el pecho. Y me alegro que me cuí, que me cuí aquí. Cuando me cuí aquí, me cuí aquí, me cuí aquí. Pero yo no cuí aquí que te estoy en el pecho. Toda que yo pasis me. Lolo, la venía a Pocahau. Voici Lolo. Ola, Tí, Tí, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!